Yo creo que en ese momento las almas pues se nutren, hacen conexión, todo fluye muy bonito, pero hay un gran problema que es salir a la realidad. Y esta salida a la realidad pues es un golpe durísimo porque ahí sí ya te vas a encontrar quién es realmente Maki, quién es realmente esta persona, quién es su entorno, cómo viven, sus hábitos, sus vicios. Entonces yo creo que para mí es una gran, no sé cómo lo puedo decir, como que por primera vez me atreví a fluir a pesar de haber visto cosas que no me latían en lo absoluto y que además conforme fue pasando el programa me fui enterando. O sea, en Emil cantidad de cosas, ¿no? Y seguramente él también, él tendrá su versión, pero como que yo decía, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque esta parte de almas era muy fuerte o no sé si será. Entonces yo decía, bueno, pues probemos. Y ya cuando salimos a la vida real, amigos, hay muchas cosas irreconciliables, muchas. Que, ¿cómo les puedo decir? Que yo quiero jalarlo o quiero decirle que hay otras opciones, claro, pero que él tiene finalmente la última decisión para hacer de su vida lo que quiera también. Y lo tengo que respetar y no puedo pretender cambiar sus hábitos, sus costumbres y las cosas que desafortunadamente a él le hacen feliz. Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Dos personas que a nivel como de adentro se aprecian, pero que en la vida y en sus contextos no pueden estar juntas. Bueno, espero haber sido clara. ¿Qué piensas de Mane? ¿Qué pasó con lo del trío? ¿Eres de ver series y películas? Recomienda tu favorita lo que tengas más enganchado ahorita. Híjole, ahorita no he visto... Ay, ya van dos veces que tratas de decir que... ¡Ah! Que... No. Es lo... O sea, de esta forma muy clara lo puedo decir, pero no más. Gracias.